El tema de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia sigue dando de qué hablar y muchos se preguntan, ¿aceptarán o no la propuesta de los liberales de que un juez sea quien juramente a los nuevos magistrados del Poder Judicial? Y particularmente Marlonara lo que dice es que debería de ser un juez, así mismo como la Presidenta de la República fue juramentada por un juez y no por el diputado Luis Redondo, porque presuntamente para Marlonara continúa siendo esta directiva ilegal. ¿Pero qué dicen los nacionalistas? Para ello damos la bienvenida tanto a Rosendo García y también a su eterna compañera Eunice López en este enlace informativo de la Fuerza Informativa entre HRN y Noticieros. Buenos días, Claudia, buenos días a Yaki, un fuerte abrazo. Aquí está emocionada hoy Eunice por, ya lo vio, marca la hora perfecta. Siete treinta y dos minutos desde aquellos que le gustan a Piqué. De los que le gustan a Piqué. Bueno, sigue siendo el problema uno. Uno. Daniel Cibrián Bueso. El Partido Liberal ha dicho hoy que la propuesta que enviará a el Congreso de la República para que su bancada vote tiene en la nómina de los cuatro a Daniel Cibrián Bueso, que eso es lo que se ha definido anoche. Es decir, ningún cambio como lo sugería Libre. No hay cambios, como aseguró Libre. Ahí va Milton Jiménez Puerto, Odalis Nájera, Wagner Vallecido Paredes y Daniel Cibrián Bueso. Sin embargo, si la contraparte objeta ya de manera oficial y con argumentos, entonces va a venir un movimiento dentro de la propuesta liberal. Aquí el detalle es que la opción primaria que se maneja es la del abogado Felipe Spir. Pero Felipe Spir podría encontrar objeción. Mira qué juego este. Objeción de otro de los partidos. ¿De quién? En contexto, el Partido Nacional. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que se está trascendiendo y aquí estamos para aclarar todo eso. Porque el Partido Nacional ha sido el único instituto político invariable en su propuesta. Nunca cambió. Sí, que se mantiene con los mismos. Se ha mantenido con sus cinco y no lo sacan de ahí. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? ¿Habrá humo blanco en esta sesión? ¿Qué dice la bancada del Partido Nacional que entra también en esta tercia de negociación? Diputada Francis Argenial, buenos días. Buenos días, Rosendo. Buenos días, Eunice. Gracias por el espacio que me brinde esta mañana. Buenos días al pueblo hondureño. Pues la bancada del Partido Nacional desde el minuto cero pues ha estado listo, invariable con su propuesta. Y es importante decirlo, condenamos verdaderamente todo este circo que se ha venido montando en torno a la escogencia de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia donde ha imperado pues la falta de voluntad de poder agilizar todo este proceso. Lamentamos la injerencia que se ha pretendido tener en los diferentes institutos políticos por infiltrar, por imponer candidatos de manera arbitraria. Desmentimos de igual manera, de manera categórica, todos aquellos señalamientos que han querido ver al Partido Nacional como el partido que está pretendiendo manipular o tratar de intervenir en la escogencia de los futuros magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Como lo dije en un inicio, desde el primer momento nosotros hemos estado listos. Se hizo un llamamiento a los jefes de bancada el día lunes con la finalidad de poder aterrizar todo esto, poder hacer los planteamientos, poder aprobar la nómina que se iba a presentar y ya dar por finalizado este proceso. Sin embargo, pues hemos visto que de un momento a otro se ha dado un giro de timón y se han empezado a detar candidatos de otras instituciones políticas y lo han dicho los mismos diputados de esas instituciones políticas. Y no ha sido el Partido Nacional, por eso lo quiero desmentir de manera categórica, porque andan un montón de cabezas calientes señalando a nuestra institución como responsable de ello. Diputada Genial, disculpe a propósito del veto. ¿Desmienten ustedes entonces del Partido Nacional de que tengan algún inconveniente que el Partido Liberal proponga a Felipe Spears como candidato y para de una vez y por todas poder elegir la Corte Suprema de Justicia? Nosotros como institución política estamos apostando a una nueva Corte Suprema de Justicia. Indudablemente, Eunice, el planteamiento que se hizo el día lunes por parte de la bancada del Partido Liberal fue el señor Daniel Cibrián. Entendemos que se aprobó dicha propuesta, no obstante, pues los que manejan el oficialismo de un día para otro cambiaron y respetaron ese pacto que sobre esa mesa se cerró. Sin embargo, nosotros apostando a una nueva Corte de Justicia, pero también conscientes de que la elección de esta nueva Corte Suprema de Justicia va a marcar o va a cerrar lo que puede llegar a ser una dictadura o lo que puede llegar a ser vivir en un orden democrático tal como lo manda nuestra Constitución de la República. Nosotros estaríamos esperando el pronunciamiento oficial de la bancada del Partido Liberal y estamos atentos para hacer... Pero no tendría ningún problema con Felipe Spears. Nosotros como bancada, como se lo dije en un inicio, estamos apostándole a la integración de una nueva Corte Suprema de Justicia. Estamos apostando a que los hombres y las mujeres que integren esa Corte Suprema de Justicia sean demócratas y hombres y mujeres que respeten la Constitución de la República. Vamos a esperar la comparecencia oficial de la bancada del Partido Liberal para nosotros hacer nuestro pronunciamiento en torno a quién ser... Porque no podemos especular, Eunice. Recientemente dijeron que iban a mantener su postura con el abogado Cibrián. Entonces no podemos estar especulando. Vamos a esperar el pronunciamiento de la bancada del Partido Liberal para, de manera responsable, nosotros como instituto político, pues pronunciarnos en esa misma línea. Pero categóricamente esa bancada, el instituto político como tal, el Partido Nacional está aspirando a la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia. Gracias, Francis. La diputada propietaria por Choloteca, Francis Espinal. ¿Qué dice el jefe de la bancada del Partido Nacional? ¿Van a proponer ustedes una planilla hoy ante este problema que se sigue presentando con Daniel Cibrián, abogado Tomás Zambrano? ¿Aún y cuando dice el Partido Liberal que en la propuesta que ellos remiten hoy figura el nombre de Daniel Cibrián? ¿Qué posición toma ya como bancada, abogado Zambrano Molina? Bueno, buenos días. Saludar a todo el pueblo hondureño que nos escucha a través de HRN. La verdad que preocupados y lamentamos que desde lunes que se tenía un consenso, un acuerdo y que salimos los jefes de bancada ante los medios de comunicación a manifestar que ya era un tema de detalles de poder llevar a cabo la votación el día de ayer miércoles y salimos los jefes de bancada. Y realmente eso es difícil a lo interno de los partidos. No crea que entiende mucha gente nuestra que aparezcamos nosotros como nacionalistas al lado de los del libre. Pero por Honduras salimos el lunes para darle el clima, el mensaje de paz, de tranquilidad, de que vamos ya cerrando los acuerdos y los consensos. Y salir ayer, que a último minuto manifiestan de que la nómina que habíamos hablado el lunes, en la cual los partidos liberales y nosotros ya habíamos puesto con nombre y apellido a las personas que iban a integrar la próxima corte, igualmente el Partido Libertad y Refundación, y nadie hizo oposición. Cada quien dijo que sus partidos eran libres de hacer sus propuestas. Y ya el día de ayer salir de que le estaban vetando al Partido Liberal, aunque no lo han querido hacer tan público. Se han ido por las orillas cada vez que les preguntan. Pero eso es público y eso no lo dijeron también a nosotros, que era un veto para uno de sus candidatos. Lo que corresponde en este caso, el Partido Liberal, pero como es decisión de Dios, no es fácil que se dan por imposiciones. Y lo que más nos preocupa es que no solo es que le están vetando, porque eso es parte también en la política, decir este me parece, este sí, este no, pero que le veten y le digan a usted como partido, mira Rosendo, no es este, pero es Carlos, es Carlos el que nos gusta a nosotros. Creo que el mensaje es incorrecto porque lo que uno en el aire agarra de ese tema es que aquel que está proponiendo el gobierno va a ser más afín al libre en el ejercicio del cargo de magistrado. Y eso sí es peligroso porque el consenso ha ganado el país y ganaba Honduras y gana la oposición porque esto es como un partido de fútbol. Nueve goles a favor de la oposición y seis goles a favor del gobierno porque serían nueve magistrados de oposición y seis magistrados del gobierno. Bueno, con eso despejaríamos las dudas de que libre no hay manera que tenga el control de la corte. Posiblemente puede llegar a tener la presidencia, pero es diferente a tener el control de los votos en los plenos de la corte porque solo tendría seis. Con esto podemos despejar dudas a Honduras de la preocupación que tienen las iglesias, los sectores privados, gremiales, socialistas, sociedad civil, de la sociedad, de que nos quieran llevar a una constituyente y llevarnos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se despejan esas dudas también. El tema de la familia, de la vida, con este número de magistrados que tendría la oposición, habría protección a esos principios y valores. Pero hoy, si se da la elección hoy, lo que puedo decir, el balance del país, y escúchelo, Rosalba, el futuro de Honduras, de nuestra familia, de los hondureños, de la niñez, de las nuevas generaciones, que este país no se pierda en las manos de un gobierno con una agenda ideológica socialista de izquierda, estén los magistrados del Partido Liberal. Porque si los magistrados del Partido Liberal, dos de ellos, con dos de ellos, Rosalba, que se pleguen al libre, tendrían mayoría en la corte y sí peligrarían cada uno de estos elementos que le preocupan a Honduras. Así que yo creo que el Partido Liberal, cuando ya defina la elección, tiene que hacer un compromiso con Honduras y con nuestra gente. ¿Ustedes vetarían algún candidato, diputado Zambrano, que no se acorde lo que ustedes necesitan, o que de repente crean ustedes que jugaría también a favor del Partido Libertad y refundación de la propuesta del Partido Liberal? Lo decimos porque se ha mencionado que, en todo caso, se presentaría al notario Felipe Spears. Bueno, mire, no hemos entrado, por lo menos el Partido Nacional, no he entrado en el tema de vetos ni al libre ni al Partido Liberal en este momento. Y se lo digo acá, la gente de mi partido no está conforme con algunos candidatos cuestionados y señalados que lleva libre, que han sido señalados y criticados fuertemente estos últimos días y en los últimos años. Dentro de los candidatos cuatro que ya tenía definido el Partido Liberal, nuestro partido está cuestionando fuerte a algunos de ellos, fuertísimo. Y ahora venir de que le van a quitar uno, le quieran imponer, sin decir que es la persona que usted menciona porque no es el caso, pues no lo conozco y tenemos que hacer las averiguaciones y consultas con la gente, y que venga ahora el gobierno y querer imponerle otro al Partido Liberal, eso realmente lo que viene es entorpecer los diálogos, los consensos y atrasar la elección. Pero esto sí queda una salvedad. Ayer el Partido Nacional, igual que el lunes, igual que el sábado, ha estado listo para elegir corte, pero una corte no a la medida del libre, sino a lo que pide la gente, que el libre no tenga mayoría. Hoy estamos listos nuevamente, pero sin que disfracen personas afines al libre con la bandera del Partido Liberal. Eso es un mensaje claro. Si es de esa forma, no vamos a acompañar una elección, no vamos a votar y nos va a tocar seguir dialogando, construyendo consensos y poder elegir la corte lo más rápido posible. El Partido Nacional le ha puesto una nueva corte, pero no a la medida del libre, y nosotros no estamos protegiendo, defendiendo, ni queriendo que la corte actual continúe por más tiempo. Es decir que con este escenario que se plantea de esta hora de la mañana, difícilmente vamos a encontrar los consensos por una persona para tener la elección del Pleno este día, abogado. Bueno, yo hoy perfectamente, vámonos en la práctica como política, que conoces bien, Rosendo, hoy perfectamente, si fuera el caso, de que todavía no hay consenso en una persona, podemos elegir 14 magistrados. ¿Qué mensaje le vamos a mandar al país? 14 magistrados electos ya. 14 magistrados ya listos para esperar únicamente un magistrado y poder iniciar el ejercicio en su cargo por los próximos siete años. O sea, tampoco hay que cerrar, de que no se puede iniciar una votación y elegir a varios magistrados, porque la misma ley lo permite de poder llevar a cabo la elección por etapas. Pero 14 magistrados, si se eligen, sería un extraordinario mensaje para la población de que ya la corte está casi lista para entrar en función. Muy bien. Gracias, abogado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras. No se tiene un panorama totalmente claro, Jackie y Claudia, para el consenso de uno de los propuestos liberales, es decir, tener la elección del Pleno. Parece que hoy será otro día de reuniones, de conciliábulos, y la espera sigue. Seguimos aquí desde HRN, en este enlace con los noticieros, hoy mismo adelante. Gracias a nuestros compañeros. Esperamos, esperamos que la clase política muestre madurez. Honduras necesita una nueva Corte Suprema de Justicia. Y tienen en vivo a la población. Tienen en vivo a la población que necesita certidumbre, que necesita seguridad jurídica, y que necesita que sus diputados se comporten de la manera que al pueblo le conviene, no de la manera que a ellos le conviene. Así finalizamos este contacto de la Fuerza Informativa entre HRN y Noticieros hoy mismo.